Amigos de la televisión guatemalteca nos encontramos en Río Dulce en esta oportunidad donde las autoridades están verificando siempre la situación del COVID-19 pero ahora lo hacen con los veleros que han ingresado al país. La Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, Salud y el Comando Naval del Caribe inspeccionaron veleros que están incautados. Son ocho por el momento, pero con el pasar de las horas pueden aumentar especialmente quienes no tengan sus documentos en regla. Hemos venido a hacer la inspección de las diferentes embarcaciones de las cuales no están cumpliendo con el pago de impuestos. Más o menos se puede aproximadamente desde el año 2016 a la fecha son las embarcaciones que están pendientes. Son aproximadamente siete los que actualmente corroboramos. El mensaje que se les deja a estas personas es de que ellos cumplan con sus requisitos, estar solventes, tanto ahorita como en esta situación que estamos viviendo en el país, para que ellos puedan estar tranquilos. En ese sentido Guatemala ha sido un país visionario en tomar medidas preventivas con mucho tiempo de anticipación. De alguna manera creo que por eso eso refleja que las cifras de Guatemala estén bastante bajas comparadas con otros lugares. Las medidas que han tomado son las medidas correctas en el sentido porque hay una situación humanitaria especial, está en todos los puertos cerrados. Eso de salir no está fácil. Pienso que es una medida correcta, sí. Está bueno que aprovechan este tiempo de pandemia para hacer eso porque muchos no sabían mucho cómo hacer para arreglar los papeles. La única manera que sabemos es que tienes que salir, pagas la multa, sales tres meses. Serían estimados aproximadamente unos 1.300 veleros. Internacionales de diferentes países. De diferentes países. Aquí vienen gente de Alemania, Francia, Brasil, México, Chile. Se espera que la tripulación de estas embarcaciones atiendan el llamado de las autoridades para que paguen sus impuestos y también para evitar el COVID-19 en nuestro país. Desde Izabal, reporta Carlos Cruz.